Choro Choro Guerrero de tallo Lea un mango segurando conciencia Root music Ayana Ey Lord no me abandones ahora no Ey Lord no me abandones hoy Ey Lord no me abandones ahora Ey Lord no me abandones Ay Mi novia me ha dejado Mi trabajo ha terminado Pero no veo camino yo he encontrado El camino de la música El camino de ella Pronto Babilonia pronto caerá Ey Lord no me abandones ahora no Ey Lord no me abandones ahora no Ey Lord no me abandones ahora no Ey Lord no me abandones hoy Mis enemigos me han percatado Que mis hermanos se han dotado De sabiduría De fuerza y de grandeza Guerreros de Zion en la fortaleza Contra Babilonia y toda su riqueza Guerreros de Zion Fuertes y constantes Grandes Guerreros de Zion Listas y preparados Ey Lord no me abandones ahora no Ey Lord no me abandones ahora no Ey Lord no me abandones hoy Guerreros de Zion levanten sus manos Está llegando el Cristo Negro Latinoamericano y africano Muchos futbol golpeados muchos asesinados Guerreros de Zion Ey Lord Fuertes y constantes Guerreros de Zion Guerreros de Zion No me abandones hoy Hoy Guerreros de Zion Levanten sus manos Guerreros de Zion Listas y preparados Guerreros de Zion 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 Gracias por ver el video.